Esto es lo que tiene que ser, mami ven pa' abajo Esto es lo que tiene que ser, mami ven pa' abajo Roqueando muy rico, como mi tío, Johnny Laboreal, se me ha pillado Tengo planes positivos, con mi gente que son creativos Con las mujeres, que me adoren, y los haters, que se joden Overall, me quieren tanto, como Nori, oye me canto A todos los países, worldwide, east to west coast, north to south side Ready to ride on the M.I.C. Controlando las mami con mis free bajapantis Esto es lo que tiene que ser, mami ven pa' abajo Esto es lo que tiene que ser, mami ven pa' abajo Las hondureñas, las catrachas, las mexicanas, ven pa' abajo Matemantecas, nicaragüezas, tan sexy, ven pa' abajo Alto, haz un lado, mujeres, haz hermanos Súbele, todos lados, cuidado, así te traigo Tan chévere, que chévere, that's how I do Como los inquéritos, we're pinned by the crew Altas plaquitas, adelante, gotta be como las chicas Es el sábado, guijante, ricas como Costa Rica Breaking it down, como la quebradita Todo stay mojada, doin' el bueno Live, en vivo, a J. Leno Esto es lo que tiene que ser, mami ven pa' abajo Esto es lo que tiene que ser, mami ven pa' abajo Las Españas, Colombianas, Dominicanas, ven pa' abajo Chicas de Venezuela, Argentinas, Boricuas, ven pa' abajo Las Cubanitas, Peruguanas, Eruguanas, ven pa' abajo Nenas de Portugal, Brasilenas, Chilenas, ven pa' abajo Las Panameñas, Bolivianas, Las Guanacas, ven pa' abajo Mami's de Perú, Ecuador, Costa Rica, ven pa' abajo Ya llegamos, ven pa' abajo Ven pa' abajo ... Mighty ¡Gracias!